Se completan los partidores. Largaron el clásico Domingo Torterolo. Asume el comando por dentro del 2, rugiante. Le entabla lucha al puntero del 4, Yao Jin. Viene cerca abierto el 7, Wish to Go. Rápidamente gana terreno por dentro del 1, Salteño Paz. Descontado los primeros metros de la prueba. Al frente lo viene haciendo el 4, Yao Jin. Cuatro y medio de ventaja sobre el 1, Salteño Paz. En la tercera ubicación queda el 2, rugiante. Más abierto viene cargando el 3, señor Dan por dentro. El 6, Messier Dillon. Recta final. 550 metros para el disco con el 4, Yao Jin en la delantera. Mantiene ventaja sobre el 1, Salteño Paz. Abierto viene el 2, rugiante. Se filtra por el lado interior de la pista. El 6, Messier Dillon. Más abierto viene cargando el 3, señor Dan con el 7, Wish to Go. Faltando 200 metros para el disco. Domina el 2, rugiante. Saca ventaja sobre el 3, señor Dan. Que trata de emparejarlo. 50 metros finales. 2, rugiante. Firman la vanguardia. Y cruzar el disco. Des soleil. 10,�is a 10,薪 ozlan. 12, 16,薰 ozlan. 2, rugiante. 10,薰 ozlan. 10,薰 ozlan. 4, marx a 11,薰 ozlan. Y cruzar el disco. 12,5.